¿Qué pasa con Google Plus? Un Hangout, pero solamente pueden entrar 10, ese es el tema de un Hangout desde la plataforma de Google Plus. Entonces, nuevamente les consulto y les pregunto, bueno, vamos a tomar un acuerdo, si esto se llega a volver a caer cuando yo comparta la pantalla, voy a abrir un Hangout y lamentablemente, bueno, veremos cuántos somos, no sé cuántos somos, no tengo quien, me figuran 11, pero deben ser conmigo. Entonces, veremos cómo hacemos para que podamos entrar 10, se puede entrar en un Hangout de los comunes que se hace en Google, no con esta plataforma. Bueno, quisiera que me digan si me escuchan o no, por favor, de nuevo, discúlpenme, pero se borra todo cada vez que entro y no sé si me están escuchando. A ver si me pueden decir si me escuchan o no. Tenemos un retraso. Entonces, les pido que me digan. Lamentablemente es un poco embarazoso esto para mí y me fastidia bastante porque el sistema no está funcionando como queremos. En la mañana ya también nos jugó una mala pasada. Google está cambiando continuamente este tipo de sistema y nos perjudica a quienes lo estamos usando, lamentablemente. Entonces, ¿me pueden decir si me escuchan? Si me escuchan y si me ven. A ver, chicos, por favor, díganme para saber si me están escuchando. Sí, ya, con uno que ya me diga si se escucha. Bueno, vamos a tomar ese acuerdo. Miren, cuando yo comparta la pantalla, a lo mejor puede ser que se caiga de nuevo este sistema. Si es que se llega a caer el sistema, voy a abrir un Hangout, pero como les digo, solamente vamos a poder entrar 10. Entonces, les tendré que dar al resto el enlace para que lo puedan ver de YouTube. Vamos a tener que solucionar esto. El día de hoy voy a conversar con Joel porque está dando mucho problema a esta plataforma. Lamentablemente es algo que escapa de nosotros. No podemos hacer nada. Ya, entonces, bueno, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a tratar de hacer este webinar o capacitación para todos los que son principiantes. Para eso necesito saber si todos los que están aquí ya han enlistado o todavía no han enlistado para su primer producto en su país. Es decir, ustedes me ponen, ¿de dónde son? Colombia sí enlisté. ¿Cómo ser? O Perú no enlisté. ¿No? Eso es lo que quiero, que me pongan. Que me pongan ahí en el chat, me pongan del país que son y si han enlistado o no han enlistado todavía. Eso es lo que quiero que ustedes me pongan allí. A ver, les voy a esperar. No quiero cambiar de plantilla. No quiero irme a donde están todos ustedes para poder saber quiénes son. Entonces, si no, se me vuelve a caer. Veo aquí a Marcos, veo a Lucy, veo a Gustavo, a Daniel, a Luis. A ver si me ponen si han enlistado ya para su país o no. Y a Daniel también estaba, no sé si seguirá. Y si han enlistado y de qué país son y si han enlistado o no su primer producto. Necesito saber eso. Y como les vuelvo a repetir, si se llega a caer al momento de que yo comparta la pantalla, vamos a tener que irnos a otro jamón. Ah, Guillermo, muy bien, no enlisté. Empezaste hoy de Colombia. Perfecto. Perú sí enlistaste, Luis. Ya. Entonces, a ti te corresponde, te correspondería entrar en el próximo, pero bueno, puedes quedarte. Entonces, los que les pido que si se cae esto, les voy a volar a repetir. Si se llega a caer esto, voy a abrir un hangout clásico y van a entrar solamente los que no han enlistado para su país. Para el resto, vamos a entrar, media hora me voy a demorar con ellos. No he enlistado. Muy bien. Guillermo, no enlisté. Bueno, ya. Gustavo Martínez, Miami, no enlisté. Yo estoy más cerca, ya estoy más cerca de enlistar. Ya. No he estado, sigo viendo los videos. Panamá, ya. Y no he enlistado todavía. Ah, ya. En milfe, en milfe. Yo aún no enlisto. Bueno, perfecto. Como les digo, si se llega a caer, voy a repetirlo otra vez, a lo mejor hasta el cansancio, pero si se llega a caer, nos vamos a ir a un hangout clásico, ¿no?, de la plataforma. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar. Para los que están en este hangout y no han enlistado todavía para su primer producto, tenemos que tener en cuenta que somos, en Disdomination, tenemos dos tipos o hasta tres tipos de personas que hacen el negocio. Unos son los que viven, ya, ok, no hay problema, perfecto. Unos son los que viven en Estados Unidos, que ellos no tienen ningún problema, ellos inician enlistando en Estados Unidos, y para los que están en lo que es el resto de Latinoamérica o en el resto del mundo, los internacionales, tenemos que enlistar primero dos productos en nuestro país, es decir, como ser en el caso de los que están en Panamá, Perú, Colombia, van a enlistar dos productos primeros en su país. ¿Cómo van a ser para enlistar dos productos en su país? Eso lo vamos a ver ahora. Antes de iniciar con la explicación de cómo van a ustedes enlistar dos productos en su país, vamos a, quiero explicarles algo. Cuando ustedes inician, si ya han visto, deben haber visto ya los videos, ustedes tienen que tener tres cuentas activas. Una es la cuenta de eBay, otra es la cuenta de PayPal y otra es la cuenta de Amazon. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comprar en Amazon, es decir, vamos a tomar el producto de Amazon, lo vamos a enlistar, y entonces tienen que tener cuenta en Amazon. Donde ustedes van a trabajar va a ser en eBay, y para que ustedes puedan enlistar su primer producto, lo que tienen que tener es su cuenta de PayPal verificada y vinculada a eBay. Si ustedes son nuevos y recién están sacando su cuenta de PayPal, ahora no han tenido cuenta de PayPal, no está verificada. Entonces, para verificarla, ustedes tienen que asociarla con una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito común, o también puede ser una tarjeta de crédito virtual. PayPal se va a, diríamos, va a coger un dólar 97, en el caso de los internacionales, en el caso de los que están en Estados Unidos, se cobra, diríamos, cobra o retira de su cuenta dos montos pequeñitos, de 0.80 centavos de dólar, y el otro de 0.20 centavos de dólar. Esa es la diferencia entre los que están en Estados Unidos y los que están en internacionales. Entonces, se los descuentan y luego se los pueden, se los va a devolver a su cuenta de PayPal. Lo van a tener ahí, no es que se los saca para confirmar que ustedes tienen una cuenta activa. Entonces, eso, cuando hace eso, viene con un código, y ese código ustedes tienen que ponerlo en su cuenta de PayPal para que ya esté verificada. Cuando ustedes confirman que su cuenta de PayPal está verificada, entonces ustedes van a poder relacionar esa cuenta de PayPal con eBay, que es lo que necesitan para poder enlistar, porque si no, no les va a dejar enlistar. Entonces, vamos a probar a ver si no se me cae compartiendo pantalla, ¿ya? Con la salvedad, como ya les digo, si se llega a caer, nos vamos a mudar para el otro lado. Bueno, hasta ahora no se ha caído la pantalla. Voy a poner un ratito la pantalla de eBay. Ustedes, si están viendo que he compartido pantalla, deben estar viendo en este momento varias pantallitas que se están así yendo como en un embudo. Entonces, quisiera que me digan si están viéndolo o no están viendo. Ya, voy a compartir. Esta es la cuenta, es una cuenta de eBay. Entonces, quiero que ustedes me informen y me digan si están viendo o no están viendo la pantalla. ¿La vieron recién? Si es que ya la vieron, porque... Yeah, perfecto. Entonces, nos quedamos acá. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Se detienen, se detiene un poco. Ya, ustedes van a ir, pueden ir haciendo las preguntas en el chat mientras, porque yo no tengo acceso al chat mientras estoy compartiendo pantalla. Pero cada ratito voy a estar saliendo de lo de la compartida de pantalla para regresar al chat y poder ver si es que ustedes tienen alguna duda. Pero a medida que les van surgiendo las dudas, yo les pido que me lo vayan poniendo, ¿por qué? Porque tenemos un retraso. Entonces, al tener un retraso, vamos a, llega atrasado. Ya, perfecto. Entonces, les decía que lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar su cuenta de PayPal y luego vincularla. Si tienen algún problema para verificar su cuenta de PayPal, me lo escriben y yo les paso a explicar posteriormente cuando termino eso. Para que ustedes puedan verificar su cuenta, para que puedan ustedes vincular su cuenta de PayPal con eBay, van a venir aquí a mi eBay. Van a picar allí. Y eso les va a llevar a una sección en donde ustedes tienen aquí, van a poner. Esta es una cuenta que yo no la tengo vinculada a PayPal porque es una cuenta solamente para las prácticas que tengo, para las enseñanzas que tengo con ustedes. Entonces, si ustedes ven, vienen a Code o lo que es mi cuenta, en el primer, como ustedes no tienen verificado, les va a aparecer estas opciones con respecto a PayPal. Si no llegan a aparecer estas opciones, ustedes vienen aquí donde dice PayPal a Code, cuenta de PayPal. Lo presionan y van a, ustedes, tener esto. Lo voy a traducir para que ustedes puedan verlo en español. Entonces, aquí tienen dos opciones con respecto a lo que es su cuenta de PayPal. Registrarse, si es que no tienen cuenta de PayPal, pero yo les recomiendo que ya la tengan y la tengan verificada. Y luego, cuando ustedes ya tienen verificada su cuenta de PayPal, vienen aquí a relacionar, dice relación o relacionar mi cuenta de PayPal. Van a entrar allí y van a, este, van a entrar allí y ahí ustedes pueden ver, ustedes pueden ver que está ya un correo y está un password. Así tiene que estar, si ustedes tienen, van a confirmar que sea su cuenta. A mí me sale porque yo tengo mi cuenta, pero es para otra cuenta. Entonces, ustedes ponen su correo, si no viene, ponen su password y le dan Enter y le dan la link UACO y ya estaría vinculada su cuenta de PayPal con su cuenta de eBay. Eso es un paso muy sencillo y muy simple que ustedes tienen que hacer. Entonces, teniendo eso, como les digo, tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes no tienen su cuenta de PayPal verificada y vinculada a eBay, no van a poder enlistar. Les va a salir un error. Van a poder hacer el enlistado, pero les va a salir un error. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya, no hay ninguna pregunta. Entonces, voy a continuar. Entonces, luego que ustedes han vinculado su cuenta de PayPal con su cuenta de eBay, ya van a poder estar, diríamos, aptos para que puedan ustedes empezar a vender, es decir, enlistar. Entonces, van a venir a esta parte donde dice vender o selling, dice en inglés. Les va a aparecer esta pantalla. Ustedes van a escoger esta opción, vender yo mismo. Y ustedes van a hacer un enlistado, es decir, van a poner ustedes su producto. Ya, para que ustedes puedan poner su producto enlistar para lo que son internacionales. Esto es para los internacionales. He visto que hay algunas personas que están en esta conferencia y que son de Estados Unidos. Ustedes no tienen que hacer esto, ustedes enlistan directamente en Estados Unidos. Y para eso, en la próxima capacitación, terminando esta, allí se les explica cómo enlistan a los internacionales en Estados Unidos y también pueden ustedes ver. Es diferente en algunos puntos. Entonces, para que ustedes puedan enlistar en lo que es Estados Unidos, ustedes tienen que tener, tienen que tener ya un producto. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. A ver si hay alguna pregunta. Ya. Ustedes lo que tienen que hacer es ubicar algún producto, algo que ustedes tengan en su casa o puede ser algo que ustedes puedan adquirir fácilmente en algún local, en algún súper o en algún market o alguna tienda por departamentos que existe en su país. Yo les comento cómo yo lo hice. Yo, en Perú, hay varias tiendas por departamento. Cogí un catálogo virtual de una de ellas que se llama Sodimac. Cogí dos productos. Eudis, heredia de Estados Unidos. No he enlistado nada. Ya, Eudis, si no has enlistado nada, es decir, eso te puede servir un poco, pero aquí voy a darlo solamente para lo que es internacional. En la próxima capacitación que viene después de esta, ahí vamos a enlistar para Estados Unidos. ¿Puedo enlistar artículos usados en nuestro país? Bueno, yo les recomendaría que escojan artículos que ustedes puedan, como les digo, que ustedes puedan sacar algún catálogo o algo que sea nuevo. Pero generalmente no se vende, es decir, no es necesario que se venda el producto que ustedes enlistan en su país. Es un requisito que nos pide eBay para que nosotros podamos ya enlistar en Estados Unidos, haber enlistado algo en el país, se venda o no se venda. ¿Es cierto? Eso es un requisito. ¿Podrían enlistar un artículo usado? Sí lo podrían enlistar, no habría ningún problema, pero como no es para que se venda, ustedes pueden, como les digo, hay muchos catálogos virtuales de las tiendas por departamento, de las tiendas que pueden tener ustedes en su país. Entonces, pueden sacar, puede ser una pelota, puede ser un libro, ¿cómo ser? Por ejemplo, si no hay tiendas de departamento en su país, ustedes pueden coger lo que es un libro. El libro cogen la imagen de, ahorita vamos a ver cómo hacer eso, cogen la imagen de Amazon o de Google y el libro, en cualquier librería en los países hay libros que son muy comunes y ustedes lo pueden comprar. Si es que se llegara a vender. Hasta ahora yo no he visto que ninguno de los que hemos enlistado para nuestro país se haya vendido. Entonces, para poder enlistar voy a volver a compartir pantalla. Un ratito voy a poner aquí para que ustedes puedan ver cómo van a trabajar. Voy a compartir pantalla. Volvemos. Entonces, para que ustedes puedan enlistar lo que van a hacer, ya llegaron a esta parte en su cuenta. Entonces, ustedes ya tienen que tener una carpeta con la foto trabajada y también un blog de notas. Bueno, ay, discúlpeme, eso es para la otra carpeta. Van a tener ustedes que tener escogido el producto que ustedes van a enlistar. Yo el día de hoy voy a enlistar el libro de Padre Pobre, Padre Rico, que es de Robert Kiyosaki. Entonces, yo ya tengo en una carpeta la foto, la imagen, que la he pasado por la aplicación de Disdomination. Entonces, eso ya les voy a explicar posteriormente. Entonces, ustedes ponen aquí, Padre Rico. Ay, mi problema que tengo con mi I. Padre Rico. Padre Pobre. Entonces, ustedes ponen el nombre, el título del libro. Puede ser cualquier libro. Puede ser el libro de Harry Potter. Puede ser el libro que ustedes quieran. Yo siempre utilizo este porque es el que tengo ya lista la imagen. Entonces, ustedes van a presionar este botón y se les va a ir a lo que es categorías, para que ustedes pongan la categoría. Entonces, esto es un libro, un book, de no ciencia ficción. Entonces, yo lo marco allí, me dirijo hacia abajo y pongo continuar. Para que ustedes puedan, cuando ponen libros, generalmente los libros salen en un catálogo. Entonces, les dice si ustedes quieren de este catálogo enlistarlo. Entonces, ustedes le ponen que no, continuar con el enlistado. Ustedes mismos van a continuar con el enlistado. Les va a salir estas dos opciones la primera vez que ustedes enlisten. Entonces, le van a dar una palomita aquí, le van a poner un check, para que luego no vuelva a salir. Yo no lo pongo porque, como esta cuenta la uso para entrenamientos, tengo que tener esto habilitado para poder enseñarles a todos. Entonces, ustedes le van a poner el check y le van a dar a go aquí. Entonces, cuando ya entran en la plantilla, ustedes van a tener ya la categoría. Categoría ya viene, lo que ustedes pusieron y viene el título. En este caso, ustedes van a poner lo que ustedes quieran. Como les digo, en este caso es un libro. Van a poner la condición nueva. Nueva. Y van a pasar a la otra parte que es lo de la imagen. Para trabajar la imagen, a ver, voy a ver si es que me están escribiendo algo. Ya, cómo puedo enlistar artículos de dónde consigue la aplicación. Justamente eso voy a ir ahora. Vamos a ir, espero que no se caiga. Vamos a abrir, voy a abrir mi cuenta de dissemination. Van a la cuenta. Cuando ustedes están en la capacitación en español, si ustedes están logueados en su cuenta de dissemination en inglés, les va a salir, hay un link en el video donde les explica lo de la imagen que les lleva directamente hacia la página donde está la aplicación. Pero vamos a hacerlo ahorita para que ustedes puedan ubicarla si es que no están logueados, si es que no quieren estar. Ustedes van a subir, van a venir aquí a lo que es dissemination pro. Y acá hay una opción que dice automation o automation, no sé cómo en inglés, automático. Ya. Presionan allí. Y aquí tienen tres aplicaciones. Las que van a utilizar ahora son esta última que es para la imagen y la del medio que es para los títulos. Entonces, esto lo van a usar cuando ya estén enlistando para Estados Unidos. Entonces, van a picar aquí. Van a venir aquí y van a seleccionar el archivo. Entonces, yo voy a seleccionar porque yo lo tengo en mi escritorio, en una carpeta. Ya tengo la foto que la saqué de Google, de Amazon, de donde ustedes quieran pueden sacar esa carpeta. Entonces, ustedes ven, yo ya acá la tenía pasada, pero voy a enseñarles. Vienen aquí y la abren. Puede pasarles esto. Como ustedes ven, no lo está abriendo. Le van a poner aquí, submit. Dirán, ustedes no lo abren. Ponen submit. Y tiene que aparecerles la imagen. ¿Ven? Ahí ya apareció. Esa es la imagen que ustedes han cogido, tanto puede ser de Amazon o puede ser de Google. Ustedes ponen el nombre y les sale imágenes. ¿No es cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cuando ya tienen la imagen aquí, se arrastran, se ponen sobre la imagen y les aparecen estas bolitas. Les permite a ustedes seleccionar toda la imagen que van a utilizar. Vienen aquí y le ponen crow. Y ya les sale la imagen lista. Esta imagen ya ustedes la guardan. Y la van a guardar, cuando volvemos a escritorio, vamos a guardarla nuevamente aquí. Aquí está. Y la van a guardar. ¿Ya? Entonces, ya la guardaron ustedes en su carpeta que ustedes tienen. Hasta allí, ¿hay alguna consulta o alguna pregunta? Ya. Aquí está. Ya les expliqué. Me estaban preguntando de la imagen. Ya les expliqué. Quedó claro. Entonces, ustedes vienen aquí en esta parte donde dice D-Domination Pro. Entran a lo que es automatización. Y la última que está es la que ustedes van a utilizar. Voy a volver a hacerlo. Aquí les voy a explicar. Ponen en seleccionar archivo. Ustedes van a buscar entre sus, donde ya la tienen descargada. La ponen. La abren. Le ponen submit. Debe aparecerles la imagen aquí en grandecito. Se ponen sobre la imagen. Arrastran las bolitas estas que les permiten a ustedes cuadrar y cortar su imagen. Porque a veces viene muy grande. Le ponen crop. Y esta es la imagen que ustedes van a utilizar. Ponen con el mouse, el click del mouse derecho y va a guardar imagen. Ya no lo voy a volver a hacer porque ya está guardada. ¿Exacto? Entonces, ahora regresamos acá. Como ya tenemos nuestra imagen trabajada, nos vamos a esta parte y vamos a poner para subir la imagen. Seleccionamos la foto, ya sabemos dónde está guardada. Entonces, la que ustedes van a poner es esta que tiene fondo blanco. Ven que tiene un nombre. Ustedes si quieren le dejan con el número o si no le pueden cambiar el nombre y ponerle un nombre para que lo pueda ayudar a buscar. Pueden ponerle padre rico o padre pobre. Van a seleccionar, van a seleccionar, disculpen, van a abrir y ya carga la foto. Entonces, carga, le ponen finish y ya está la imagen puesta. ¿Sí? Entonces, cuando ya tienen ustedes la imagen puesta, en esta parte ya ustedes no van a poner absolutamente nada. Se van a ir a la parte del detalle. Para el detalle vamos a ponernos que nosotros hemos sacado esto de Amazon. En Amazon ustedes van a tener alguna descripción para que ustedes puedan utilizar. Vamos a Amazon. Ponen padre rico, padre pobre acá. Ven, aquí les sale ya. Padre rico, padre pobre. Lo pongo porque no puedo escribir, no puedo escribir mi teclado, está mal. Entonces, vamos a ver por qué no lo quiere coger. Voy a hacer mi teclado. Padre rico, padre pobre. Rico, padre pobre. Tiene que jalar. Ya, ahí está. Entonces, aquí lo jala y ustedes van a ver, pueden entrar a cualquiera. Ustedes van a entrar a cualquiera de ellos. Y para que saquen la descripción, una pequeña descripción van a sacar. Entonces, aquí ustedes van a ver que tienen una descripción un poco amplia. No es necesario que ustedes tengan esa descripción toda en su ficha que van a estar enlistando. Entonces, ustedes pueden entrar para revisarla y cogen lo que a ustedes les parece. Bueno, vamos a coger esta primera parte. Cogen esto, acá dice, con este libro nos descubre un panorama excepcional para hacer que el dinero trabaje como nosotros, para nosotros. Entonces, ustedes escogen, pueden ver ahí lo que ustedes vean por conveniente. Entonces, ponen esto, ponen aquí, van a poner el título, que es el que tienen ustedes en este caso aquí. No, lo van a poner acá. Van a poner el título. Si quieren, le ponen ya ahí libro. Esto lo pueden poner centrado. Esto lo ponen en negrita. Lo ponen centrado, ¿no? Con mayúscula y todo lo demás. Y luego le van a poner aquí, este producto se comercializa solo en, y van a poner, yo le voy a poner Perú, ¿ya? Porque es mi país. Entonces, disculpen las 10, porque mi máquina no funciona y vamos a perder mucho tiempo poniendo con ese otro teclado que tengo virtual. Entonces, ustedes ya llenan esta parte y van a venir aquí, donde ustedes van a ver el precio. Entonces, por default, cuando ustedes inician, les va a llegar, siempre les va a salir así. Esto es subasta. Entonces, nosotros no queremos hacer una subasta, vamos a hacer un precio fijo. Ustedes tienen que poner aquí, con precio fijo. ¿Ustedes cómo van a determinar el precio de ese libro? Ustedes se supone que van a averiguar, a lo mejor vía internet, pueden averiguar cuánto está en las librerías que están en su país. Y van a poner el precio aquí. Supóngase, en mi país está 15 dólares. Pero si alguien me lo compra, yo sé que me cuesta 5 dólares enviarlo a cualquier parte del país. Entonces, le pongo 20. Y quiero ganar algo, 5 dólares más. Entonces, le pongo 20 dólares, le puedo poner. 20 dólares, que va a ser mucho, pero es algo que estoy haciéndolo así para que ustedes puedan ver. Entonces, ponen el precio de acuerdo a lo que a ustedes les puede salir. Luego viene esta parte del listado donde dice Best Offered. Esto tiene que estar eliminado, no tiene que estar marcado. Porque esto significa que ustedes le permiten a la persona que haga una contraoferta. Y eso no lo van a trabajar todavía. Una cantidad y le van a poner 3 días. ¿Ya? Para que en 3 días se caigan. Y ahora no quiere aceptar 3 días. Ya, 3 días. Entonces, cuando aceptan 3 días, luego vienen a esta parte donde van a estar sus datos de PayPal. Y ustedes tienen que confirmar que esto no esté con palomita. Así tiene que estar. Tiene que estar de esta forma. ¿Ya? Luego se vienen a la parte de, diríamos, de determinar o de ustedes poner las condiciones de traslado de ese producto. Entonces, lo primero que van a hacer, van a activar esta opción, que no la tienen activada. Viene sin activarse. Entonces, ustedes activan esa opción. Y aquí van a ir y van a poner el último, el último ítem que dice, no shipping local pick out. ¿Ya? Entonces, ven, allí ya les sale eso y les sale la localización del ítem, del producto que está en Lima, Perú. Pero acá nos falta algo. Nosotros tenemos que, no solamente es necesario esto, sino tenemos que hacer una lista de exclusión. Excluir a todos los países que nosotros no queremos que vayan. Queremos que solamente se venda en mi país. Entonces, van a venir aquí a And or Remove Opciones. Y van a ver acá, Exclusion List. Está desmarcado. Lo van a marcar y lo van a salvar. Cuando ustedes salvan eso, ya aquí les va a aparecer la opción para que ustedes puedan crear una lista de exclusión. Y ahorita es el paso siguiente que vamos a hacer, es crear la lista de exclusión. Es decir, para que solamente se venda en su país. ¿Sí? Entonces, venimos nuevamente a esta parte, donde estábamos viendo, donde estábamos viendo aquí. Que estábamos viendo lo del shipping. Allá les apareció crear o editar lista de exclusión. Van a presionar aquí. Y van a marcar todos los países. Supongas en el caso mío, que yo estoy en Sudamérica, lo único que no voy a marcar va a ser esto. Voy a marcar todos, porque acá no quiero que vaya. No quiero que vaya aquí, no quiero que vaya aquí, aquí tampoco. A ningún otro país, solamente a mi país. Peebox también lo van a marcar. Bueno, Sudamérica lo dejo y hago desplazar aquí. Y aquí me salen todos los países de Sudamérica. Entonces, yo también los marco. Marco todos los países. Marco todos los países. Menos mi país, que es Perú. Entonces, ese lo dejo desmarcado. Y lo voy a... Si ustedes marcan aquí, no hacen esto como yo les digo. Marcan aquí, se va a anular todo. Tampoco su país se va a ver. Entonces, tienen que marcar todo y solamente dejar el país que ustedes, al cual ustedes están. Luego van a aplicar. Y aquí van a ustedes poder ver que va a salir ya la lista de exclusión en su ficha. En su ficha ya va a salir la lista de exclusión. Ya ven, aquí sale todo. Asia, África, América Central, el Caribe y todos los países de Sudamérica que no quieren, que ustedes no quieren que vaya, que se promocione ese producto. No es cierto. Paraguay, Venezuela, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile. Entonces, se va solamente a comercializar en su país. Luego que ya han hecho esto, todo esto, que es lo que son pasos muy sencillos, van a confirmar que esté activada la política de retorno en 14 días, le van a dar a continuar. Cuando le dan a continuar, cuando le dan a continuar, van a ustedes ir a esta segunda página, en donde aquí me sale esta nota, ¿por qué? porque me dice que yo no tengo una cuenta de PayPal activa, es decir, no tengo vinculada ninguna cuenta. Entonces, ustedes como ya van a tenerlo, no les va a salir nada. Aquí en esta última hoja, lo que tienen que, en esta última parte de la ficha, tienen que desactivar esto de relistado automático. Le dan a continuar. Cuando ustedes le dan a continuar, va a aparecerles que se logueen en eBay nuevamente. Un minuto, por favor. Que se logueen en eBay nuevamente. Y que les va a pedir los datos. Van a confirmar. Ustedes al loguearse les va a aparecer una pantalla en donde les dice que confirmen el teléfono que está puesto ahí. ¿Por qué? Tiene que ser un celular que ustedes tienen a la mano, porque les va a mandar un mensaje de texto. Van a picar sobre la opción de mensaje de texto. Entonces, les va a llegar un código y ustedes van a poner ese código allí y ya va a quedar todo totalmente vinculado. Les va a llevar a PayPal, van a confirmar PayPal, van a dar a acepto, acepto, y ya va a estar vinculada y su producto se va a subir. Ya, entonces, esta sería la primera parte. Yo quiero saber si tienen algunas dudas. ¿Dónde consigo la aplicación para pasarle mal? La última, entonces. Sí, es la última. La del medio es para usa. No, si te refieres, Emilfe, a las aplicaciones que vimos aquí en esta parte, las aplicaciones, estas aplicaciones son tres aplicaciones que nos da el sistema y una de estas aplicaciones, esta es para trabajar el título. Esto lo vamos a usar cuando ya enlisten para Estados Unidos. Y esta es para lo que es la imagen. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos de nuevo aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta de esta parte? Porque esto prácticamente sería todo lo que ustedes necesitan para enlistar en su país. A ver si hay preguntas, por favor. Para poder enlistar en su país, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ese es el, diríamos, los pasos que deben hacer. A ver si hay alguna pregunta. A ver, voy a esperarles un minuto, porque es el tiempo que demoran en ir hasta, voy a dejar de compartir. A ver si me indican alguna pregunta, alguna duda de esta parte. Porque esto es lo que tienen que hacer, es lo primero que tienen que hacer. Entonces, resumiendo, verificar su cuenta de PayPal. Vincularla con eBay y también abrir su cuenta en Amazon. Luego que tienen eso, van a poder enlistar. No les va a dejar enlistar si ustedes no tienen vinculada su cuenta de eBay con PayPal. Y si no está verificada, tampoco. Porque a veces la tienen vinculada, pero no la verifican. Entonces, si no está verificada, les va a salir un error. Para los que recién están por enlistar, eso es todo lo que ustedes deben hacer. ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? A ver si me ponen en el chat si hay alguna consulta. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Por favor. Por favor. Si no tienen dudas, no puedo ver cuántos están. Ese es mi problema porque cuando abro esa parte es donde me saca. Entonces, no puedo ver quiénes son los que están en este momento en la plataforma. Por eso les pido que ustedes me indiquen si es que entendieron todo. Porque si han entendido todo, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para enlistar su primer producto. Lo pueden coger de algo que ustedes tengan en la casa, lo pueden coger de, como les digo, de cualquier producto que ustedes puedan tener o que puedan estar viendo en algún mercado o comercio que ustedes tengan en el país donde viven. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? A ver, voy a ver porque a lo mejor ya me quedé sola y no tengo a nadie. A ver, voy a ver. Ojalá que no me saque. Vamos a ver. José Campos está, Daniel, Gustavo Martínez, Luis, Guillermo, Marcos. ¿No tienen ninguna consulta? Aquí creo que apareció una. ¿Nos podrías explicar de nuevo el paso para la aplicación para sacar la imagen? Ok. Para sacar la imagen, ustedes vienen a su back office en inglés. A ver, creo que no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Ustedes vienen a su aplicación que ustedes tienen en inglés, entran en esta parte donde dice This Domination Pro en automatización o automático. y les va a arrojar a ustedes esta página en donde ustedes tienen tres aplicaciones. Una, dos y tres. Usan la tercera. Entran aquí a la tercera opción. Van a poner aquí seleccionar archivo. Van a escoger la imagen que ustedes ya han bajado de Amazon o de Google. La van a abrir. Van a poner Submit. Submit. Separan sobre la imagen. Ya hacen que aparezcan unas, estas bolitas que lo acomodan aquí a donde ustedes quieren. Le ponen Crop. Y luego ya tienen ya la imagen limpia. Esta es la imagen que usted va a usar, la que tiene en fondo blanco. Le van a ponerle guardar la imagen y la van a guardar. Ya la guardé, pues ya no puedo guardar más, tengo tres. Ya sería ocioso guardar tanta imagen. Entonces la guardan aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Marcos, ya, perfecto. Si ya está claro, Lucy, este, como que no lo pude entender. Lucy, entonces, este, ya te quedó claro. Es sumamente fácil. Coges la imagen, la pones en la aplicación y luego ya está. Eso también está muy claro en los videos. Tienen que revisar los videos. En los videos está muy claro. Pero esa es la forma. Entonces, si ya no hay ninguna duda, voy a dejar de, voy a detener la, 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 la compartir pantalla. Les agradezco verdaderamente mucho el hecho que estén aquí, que para mí su tiempo es muy valioso. Les agradezco lo que, lo que, el tiempo que ustedes dedican a estas capacitaciones. Entonces, para aquellos que ya enlistaron y que están aquí, van a poder pasar, voy a hacer más o menos, no, no hacen exclusión los que están en Estados Unidos. Es diferente. Claro, ustedes excluyen todo, solo van a vender en los, en Estados Unidos. Eso lo vamos a tocar en el, en el próximo, en el próximo, en la capacitación que exige. Son ahorita 8 y 20, más o menos, creo que la tengo planificada. A ver, ¿para qué hora la puse? 8 y 20. Bueno, justamente ya tendría que estar iniciando la otra. La voy a iniciar más o menos en 15 minutos. Entonces, para poder, para que me den un poquito de chance, porque tengo que hacerlo aquí en la casa, ordenar, también ordenar una exposición. Ahorita lo voy a publicar, lo voy a publicar, lo voy a publicar en el grupo. Lo voy a publicar en el grupo para que ustedes puedan tener el link y puedan ingresarse. Mientras yo voy comiendo algo, este, porque tengo un poco de hambre, entonces, mientras voy comiendo algo, ustedes pueden, este, ir, este, ya lo entendiste, Lucy. Bueno, me parece muy bien. Cualquier cosa me consultas. Este, voy a, voy a publicar ahorita el link para que se puedan inscribir los que están aquí de Estados Unidos y los que van a enlistar sus productos ya en Estados Unidos. Ahí lo veremos dentro de 15 a máximo 20 minutos, ¿ok? Ya, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima capacitación. Bye, bye.